¿Te has preguntado alguna vez de qué te sirve Lunes Naranja? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Estamos nosotros súper cerquita de llegar a algo supremamente especial Y es que estamos a nada de llegar a nuestro video número 200 Y es que créanme que hacer 200 videos cada lunes ininterrumpidamente no es tarea nada fácil Porque lo más difícil es pensar creativamente qué hacer cada vez Y bueno creo que queda un poquito complejo tener 200 buenas ideas seguidas Y sabemos que tenemos mucho y hemos creado varios videos que a la gente le encanta Le dan mucho compartir, comentan bastante y nos escriben mucho sobre qué les gusta Como de otros que normal no son tan vistos como los otros Sin embargo nosotros aceptamos el reto de crear contenido audiovisual para redes sociales No tanto con el fin de hacerlo súper famoso sino de compartir un mensaje positivo Que a ti sobre todo te cambiara la percepción que tienes del lunes Y de igual manera sabemos que tenemos que hacerlo mejor Por eso hoy te quiero preguntar a ti ¿De qué te ha servido ver uno o varios videos de Lunes Naranja? Porque a mí en lo personal me ha servido para una gran cosa Y es quitarme el miedo, perder la pena En serio que soy bastante penoso y que la tarea de ponerme aquí con una cámara en frente Alrededor de a veces varias personas a mí me da miedo, me da pena Y hacerlo tantas veces ha hecho que a mí se me quite un poco, no del todo Pero de todos modos es un reto personal que me ayuda a crecer cada vez Y lo más bonito que hemos ganado con todo esto eres tú Que como conoces nuestra marca, conoces nuestro trabajo, conoces todo lo que hacemos Eres quien asiste, eres quien participa, eres quien hace posible todas y cada una de las cosas Que como Lunes Naranja creamos para ti Nos serviría que en este video nos contestes alguna de estas dos cosas O si quieres las dos ¿Qué es lo que sientes que más te ha aportado ver algún video de Lunes Naranja y por eso te gusta seguir haciéndolo? ¿O cuál sería ese tema, esa forma, ese estilo a ti más bien? ¿Qué es lo que te gustaría ver en nuestros videos? Porque esto para nosotros se ha convertido en una relación súper bonita entre tú que estás ahí detrás de la pantalla Y nosotros que estamos aquí delante de la cámara siempre inventando, siempre creando Y siempre buscando la manera de entregarte algo mejor de todo lo que haces Así que empieza a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Y si ya estás en una, entonces busca otra y síguenos también Y si ya nos sigues en las cuatro, entonces dale un súper me gusta Y compártele a alguien que no conozca lo que nosotros hacemos Y dile, hey, me encantaría que sigas a esta persona Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchaybe Y te mando un fuerte abrazo totalmente alaranjado a ti en especial Que espero que me escribas y me divierta yo leyendo todo lo que me dices Incluso aprendiendo porque no hay un placer más grande que yo tenga Que será el de volverte a ver en una boluna estará Que será el de volverte a ver en una boluna estará